Mmm, me enteré el palillo, me enteré el palillo. ¡Al aire! Nuevo capítulo de Los Insaciables. Con licencia para probar. La dieta la empezamos mañana. Estamos exactamente en la carrera octava 63-31, un lugar que se llama Filomón. Ah, huele a séptimo. Sí, no confundirlo con Filemón, que es Filomón. Ni filé miñón. En Colombia decimos Filo cuando tenemos hambre. ¿Tienen Filo? Sí. Sí, yo también. Por la hora sí. Síganlos. Filomón hamburguesería. Llevan dos meses de apertura, pero nos llamó la atención porque aquí no puede armar la hamburguesa. ¿Cómo que...? ¿Qué estaba haciendo? Hacía el acordeo. ¿Qué, vos teso? Como ellos nos quieren tanto, en unos comentarios decía, ¿qué mami da ese HP vos tesando? Pues ahora acá es que vos teso la mami. Es muy grosera porque dice mamera. Pero yo no los quiero. Acá vine a probar Filomón. Vamos, armármela. Vamos, armármela. Hermano, hola. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Toño, David. ¿Cómo estás? David, mucho gusto. Nosotros somos los insaciables. ¿Qué es esto? Filomón que uno puede armar la hamburguesa y tal la vaina, eso nos llama la atención. Bueno, acá la idea es que ustedes armen la hamburguesa a su gusto. Sí. Que ofrecemos entre los tres combos que tenemos ahí, sencilla, doble o triple. Viene, la única diferencia es la cantidad de carne. Ok. Viene con queso, vegetales, salsa de la casa y ya los precios que están ahí ya vienen con papas y bebida en combo. O sea, la sencilla vale 12.000, la doble 16.500, la triple 21.000, papas y gaseosas. Papas y gaseosas. Ok. Y de ahí para arriba tenemos estos toppings para que la terminen de armar a su gusto. Tenemos suero costeño, guacamole, peperoni, champiñones, pollo barbecue. O sea, uno aquí sí se puede descarar las adiciones que quieran. Y van desde 1.500 hasta 2.500 cada edición. Se puede descarar dependiendo del presupuesto. Bueno, sí, venimos con los mismos, pero uno puede coger una sencilla y echarle a todo. Esa persona es una sencilla. ¿Y cómo hacer? Relativamente somos un restaurante a bajo costo. Eso está muy bien de precio, hermano. Lo felicito, hermano, por pensar en la gente que quiere comer barato, pero bacán. Yo quiero una sencilla. 12.000. ¿Qué vas a tomar? Esa incluye papas. Ay, esa pregunta va a ser hermosa. Y... Pues... No, pues ya he embalado una gaseosa. Coca-Cola. Coca-Cola, sí, embalado con todo. Ok, 12.000. Está incluida la bebida y las papas. Ojo, tiene hasta 20.000 papas. Listo. Y, por favor, me pone ahí queso. ¿Queso qué? ¿2.000? Tocineta. ¿2.500? Y plátano. ¿Mán dice 8.500? Sí, 8.500. Le sale a 1.500. La humildad mi hermano, 18.500 por este lado, voy yo con la mía ¿La ayudo o puede pedir y calcular a tiempo? A ver, ¿qué va a pedir? ¿Sencila? Quiero una doble, una Sprite, quiero ponerle pollo BBQ encima por favor Quiero ponerle, ¿en serio cuánto me queda? No, no, ni siquiera me queda para 1.500, 1.500, 2.500 me queda Tocineta Ay, siquiera ponerle, como suero costeño No, résteme la tocineta El suero costeño, bueno, el suero costeño se vale 2.000 ¿Listo? No, me da pena No, pero bueno, aquí hiciste maíz Listo, vámonos así Listo ¿Ya pa' qué? ¿Ya pa' qué? Se tiró la cuenta Vuelta a Pilomón No, ya pa' qué? No, ya pa' qué? No, ya pa' qué? Quieto, acuérdense que siempre toca tomarle fotos a las hamburguesas para que la gente pueda ver lo que estamos Me gusta la pinta que tiene la mía Me gusta Creo que mi combinación fue la ganadora Ay no, otra vez lo mismo Por encimita, maíz maduro, tocineta, queso, carne, lechuga Muérdala y califíquela Me enterré el paliño Me enterré el paliño Me enterré el paliño Ya que yo, ese bollito barbecue que yo le puse, está ganador Me podría pasar de esa salchita que usted ya ¿Cuál? La segunda Eso No sé de qué es pero voy a probarla Gracias, ¿me podría pasar la primera? No, esa Eso Podría ponerla ya otra vez Gracias Siempre había soñado yo con hacer una hamburguesa A mí su hermano me gusta A mí también me gusta Uy, a mí se encontraste el madurito con la cocineta Mire, ahí está encima El madurito y la cocineta Sí, antojador Pues eso quiere decir que la mejor es la mía Vean Hay gente que le gustan las hamburguesas sin nada Y hay otras que les gustan con una cantidad de adicciones El queso costeño le da un sabor especial a mi hamburguesa Pueden armarla como se les dé la gana ¿Tienen cuántas variedades? Topics 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13 13 Tienen queso, tocineta, huevo, pollo Pollo barbecue, jamón, maíz, chorizo, plátano, guacamole, peperoni, champiñones, pepinillos Suero costeño Si uno le echa todo Queda grandísimo ¿Si le echa todo qué? Pues uno está quitando ¿Cómo? Ah, miren ¿No? ¿Usted me está quitando las papas, sí o qué? No ¿Pero está diciendo que uno puede agrandar las papas? Mmm Uno le pone cuidado Mmm Tiene acá salsa Mmm Si tuviera barba, no se le vería Queridos suscriptores Eso rojo No es salsa de tomate ¿Recuerdan cuando David dijo Me enterré el palillo? Mmm Me enterré el palillo Mmm Me enterré el palillo Me enterré el palillo Pues ahí tienen No sé qué me gustó más Si el pollo barbecue O el suero costeño La combinación es letal Mmm Me gustó más la mía Mmm A esa Con el platanito Yo le pondría a suero costeño Mmm Pero al fin me acabo esa hamburguesa Si Y cuando no voy a dar No le estoy pidiendo Hay eatcoins disponibles Losinsaciables.com.com ¿Para dinero? Para que vengan y prueben Les aseguro que vienen la primera vez Y quedan enamorados de Philo Molle Pagan 20 mil pesos Pero reciben 30 mil Es decir que en www.losinsaciables.com.com Pagan 20 mil Reciben 30 mil Es tan sencillo Y se ahorran 10 mil Mmm Adicto indisponible para que vengan a Pilomón a probar estas hamburguesas. Y las arman como quieran. www.losinsaciables.com.com Compran, pagan 20 mil, pero reciben 30 mil de consumo. Es decir, que se están ahorrando 10 mil por cada 20 mil que compren. Compran los que necesitan. Vienen en combo con los amigos, con las novias, con las esposas, con las familias. www.losinsaciables.com. Todos los ejercicios, ¿verdad? Vamos a meterle ahorita este pedazo. Ay, divino. Igual, si yo fuera gay, ¿qué? Déjenlo. Si Toño fuera mi pareja, ¿qué? Déjenlo. Si yo fuera gay, no tendría mal gusto. ¿Calificamos lo que es? Bueno. Recomiéndanos restaurantes, donde quiera que estén restaurantes buenos, allá les llegamos. ¿Allá llegaremos? Sí, déjenlo en los comentarios y también acompáñenos en este momento a calificar nivel de llenura, David, de 1 a 10. Nivel de llenura, yo pedí una sencilla, Titi Tia Adiciones, yo le pongo que quede un 8 a 5. Yo creo que también con la doble que de 8 a 5, me faltaron como más papitas, sí, pero está bien, está chévere. Nivel de sabrosura de 1 a 10. Sabrosura, la clave es la combinación y mi combinación fue perfecta, 9 a 5. Yo le pongo a la mía, le pongo un 9. Sí, porque yo la combiné. Si ustedes no se atreven a combinar diferentes sabores, aquí tienen unas ya como predeterminadas y las pueden pedir así. O a la fija con la mía. O con la mía, sí, señores. ¿Dónde usted le puso un 9 y la mía es un 9 a 5? Pero porque usted no es objetivo. Nivel de precio comparado con lo que nos comimos, querido David. Precio, la verdad, sí siento que está bastante guerrera para el sabor. Yo creo que el precio es muy bueno. Por eso yo le pongo a la mía, con esa combinación tan deliciosísima, yo me atrevo a ponerle un 9 a 4. 9 a 4. Yo a la mía le pongo un 9. Me parece que uno arranca desde un precio básico interesante, sencilla, doble y triple. Pero ya con eso, y bien acompañado de bebida y de papitas, está aguantable. Entonces, me gusta. ¿Me gusta qué pasó? No, que siempre que estamos haciendo esto me acuerdo de varios comentarios. A ver, saluda a nuestros comentarios chéveres. Hay otro que dice... Pero vea lo triste que uno solo se acuerda a los comentarios, Raúl. Hay otro que dice... Ay, porque me van a joder y ponen 10 a 1, que le respondemos a ellos. O sea, hay que responder las preguntas. Ah, sí, yo les digo... Ah, ahora sí. ¿Ah, sí? No, mentiras. Ustedes, suscriptores, son los más importantes para nosotros. Si van a hacer buenos comentarios, déjenlos ahí abajo. Si van a hacer comentarios, Raúl, pues déjenlos ahí abajo, que igual también los vamos a leer. Y vamos a tratar de mejorar, porque este canal es de ustedes. Nos llaman. Somos los insaciables. Con licencia, para probar. Y vamos a poner el sticker en Filomón. Recomendado por los insaciables. Cuando vengan, dicen, ah, estuvieron acá. Sí, ay, miren los insaciables. Ah, vamos. Que bosteza. Vamos.